Hola, ¿qué tal? Liliwutenses, tengan ustedes muy buenas tardes. Y la novela de Zafactra con Hollywood continúa. Hollywood vs. las estrellas, las estrellas vs. los eos, los eos vs. Hollywood, y todo es una hecatombe marca cañón. Así que, si ustedes quieren saber más, por acá les voy a dejar unas tarjetitas donde está la parte 1 y la parte 2 de todo lo que tienen que saber sobre la pelea de Hollywood y la huelga de Zafactra. Así que, sin muchas más dilaciones, vamos a lo que nos compete. Bueno, mis amigos, la estrella de Misión Imposible, Howley Atwell, admite que Hollywood es una industria de rodillas. O sea, yo no sé, pero me parece que también hace un poquito alusión a lo que siempre fue Hollywood, ¿no? Con los casting sábanas y poner de rodillas a ciertos actores y actrices para ganar algún papel. Así que, me parece que viene por ahí. Durante el mitin del actor de London Equity, la estrella de Misión Imposible, Devery Cone, en parte 1, Howley Atwell, admitió que Hollywood es una industria en rodillas. De rodillas. Mientras la huelga de los actores de Screen Actor, bueno, todas las siglas que ya vimos en los videos pasados, Zafactra, entra en su segunda semana. Los miembros de Equity, que Equity ya lo vimos también en esos videos, es como la contrapartida de Zafactra, pero en Inglaterra. ¿Está bien? Entra en su segunda semana, los miembros de Equity, la estrella de sucesión, incluida la estrella de sucesión, Brian Cox, la estrella de Misión Imposible, Howley Atwell, y la estrella de Selma, David Oyelowo, salieron en solidaridad en Leicester Square de Londres. A pesar de declarar una solidaridad increíble antable con su contraparte estadounidense, desde que comenzó la huelga, las leyes antisindicales del Reino Unido establecen que los miembros de Aftra, que actualmente trabajan bajo un convenio colectivo de Equity en Inglaterra, deben continuar presentándose a trabajar. O sea, en Inglaterra no pueden adherir, por las leyes que tienen, a su contrapartida, no los pueden apoyar de una manera que no sea solamente en declaraciones. A pesar de declarar... Sin embargo, el secretario general de Equity, Paul Fleming, dijo a Dayline, no vamos a permitir que el Reino Unido se utilice como una puerta trasera para socavar la disputa de Zafactra. Bloody hell. Durante una entrevista con Dayline, Brian Cox habló sobre la importancia de los residuos para Zafactra. Los residuos están mal traducidos, pero se hace referencia a los derechos de redifusión. Zafactra es un sindicato excelente, pero los Estados Unidos no tenemos un servicio nacional de salud, por lo que es importante para los actores de Zaf la salud y la necesitan, dijo la estrella de X-Men 2, X-Men United a Dayline. Es porque necesitan sus derechos de radiodifusión, residuals o residuos. Respaldando la afirmación de la estrella del Señor de los Anillos, La Guerra de Rohirrim, estaba la estrella de Misión Imposible, Hailey Adwell, quien citó una investigación a Dayline que firma que el 87% de los miembros de Zafactra no tiene lo suficiente para calificar en un seguro médico, que es lo que vimos en Todo lo que tenés que saber para de la huelga de Hollywood. Existe la ilusión de que si te ven... No, puedo hacerla un poco más sexy. Existe la ilusión de que si te ven, en la televisión estás bien, pero la mayoría de la gente no es el caso. O sea, como diciendo que vos te pueden maquillar, te pueden ver, pero por dentro tenés unos problemas de salud de puta madre que no te podés tratar por esto que está sucediendo. Es como decía Mirta Legram, para los que no la conocen, búsquenlo. Si te ven mal, te destratan. Si te ven bien, te contratan. Existe la ilusión de que en la televisión estás bien. Bueno, esto ya lo vimos. Esta no es una industria que esté prosperando. Es una industria de rodillas, dice. La estrella de la Guardia de León, David Osholowo, luego amplió la declaración de Cox al hablar sobre la creciente desigualdad de Hollywood. La brecha entre los que tienen y los que no tienen en nuestra industria se está ampliando a un ritmo alarmante. El negocio ha seguido evolucionando y los medios para la remuneración a las personas que realmente fabrican las cosas no se está poniendo al día con la evolución. En eso coincido, ¿no? Con un poco con lo que decíamos. Pero bueno, ahora viene la contrapartida de los CEOs, ¿no? Porque ya lo hemos visto. Lo vimos con Bob Iger, lo vimos con la Nani y ahora vamos a ver qué dice el ex-CEO de Paramount Pictures. Aprovecho la ocasión para agradecer infinitamente a los sponsors que aportaron a la colecta para que este servidor se pueda comprar los lentes y leerles más noticias. Recuerden que si quieren ayudar a esta causa unas gafas palguta, pueden hacerlo en los links que están debajo de la caja de información del video. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Continuamos con el video. Vamos a ponerlo un poquito ahí. Ahí está. El ex-director ejecutivo de Paramount Pictures y 20th Century Fox, Barry Diller, advierten que Hollywood está condenado si las huelgas continúan hasta Navidad. Barry Diller, el actual presidente del IAC y expedía y el ex-director de Paramount, así como de Century Fox, advirtió que las huelgas de Zafactra y WGA en curso continúan hasta Navidad. Significará la perdición de Hollywood. Diller apareció en Face the Nation de CBS donde se le preguntó ¿Cuál crees que es el impacto y cuánto durarán estos ataques? Ataques, bueno, viste, ya empiezan a tomar partido. Yo entiendo, ya lo dije en el otro video, no me voy a repetir, entiendo los sentimientos encontrados, pero ya empiezan a tomar partido algunas páginas, ¿no? Y acá es donde se ve la mano oculta de cómo va inclinándose la balanza. Diller respondió Bueno, el problema es que en este particular todas las huelgas se resuelven. El problema para este es cuando tienes casi una tormenta perfecta aquí. ¿Cuál es el que tenía COVID que envió a la gente a casa a ver la transmisión y la televisión mató a los cines? ¿Has tenido los resultados de enormes inversiones en transmisiones que han producido todas estas pérdidas para todas estas empresas que ahora se están reduciendo? Vuelvo a decir, ninguno, tanto Iger, como los Afla, como los de Netflix, como los de Amazon, salen a decir que tienen la culpa por toda la porquería que nos han querido incluir, más los malos guiones, más los recortes de plata, más el que te bajen las temporadas, las series en la primera temporada, más que se caguen caguen en el consumidor, hablando mal y pronto. O sea, no he visto que ninguno llegue a decir que la falsa inclusión, los colectivos y toda la política identitaria que le están metiendo a las series fue el problema, además del COVID. El COVID te puede haber matado un poco las ganas de ir al cine, eso fue poner el primer año, pero ya después, vamos, vamos, loco, la gente siguió yendo al cine y todo, lo que pasa es que cada vez dan más porquerías. Entonces, en este momento, esta especie de tormenta perfecta está bien si se resuelve el próximo mes, pero propondré lo que sucede si no es así, continuó, y no parece haber suficiente confianza y energía para resolverlo pronto. Vamos por abajo. Luego compartió, lo que sucederá es que si de hecho no se establece en Navidad más o menos, más o menos, Navidad, chicos, quedan como, no sé, cinco meses para Navidad. Vos imaginate cómo la están vislubrando o hasta dónde la van a querer estirar, aparentemente, porque para Navidad sabemos que el mercado se activa un montón con las películas de Navidad y un montón de cosas, pero loco, cinco meses, bueno, no hubo el momento para, como dije, desempolvar todo lo viejo. Si ustedes se fijan, HBO Max está incorporando a su, a su, ¿cómo se llama? A su catálogo un montón de cosas viejas en otras plataformas también, no solamente para brindar contenido, sino porque me parece que va a haber un parate grosso y está bueno, ojalá que las nuevas, las nuevas generaciones retomen eso viejo y puedan, puedan con sinceridad ponerse una mano en el corazón y decir, sí, es verdad, antes teníamos mejor cine y sin pelotucosas. Así que, bueno, sigamos. Lo que sucederá es que, de hecho, no se habla en Navidad, más o menos, entonces el próximo año no habrá muchos programas para que nadie los vea, por lo tanto, verá que si se retiran las suscripciones, lo que reducirá los ingresos de todas estas compañías cinematográficas, compañías de televisión, el resultado de lo cual es que no habrá programas. Ojalá, loco, ojalá que empiecen a subir cosas de buen contenido, de buena calidad, y justo en el momento que se resuelva la huelga en la que desean volver a prepararse, no habrá suficiente dinero, ya no hay suficiente dinero, loco, si las acciones están cayendo en todas las distribuidoras. Entonces, esto en realidad tendrá efectos devastadores si no se resuelve pronto, continuó, y el problema con el acuerdo en este caso es que no hay confianza entre las partes, hay problemas existenciales, obviamente la IA que creo que está sobrevalorada en términos de preocupaciones de que los actores y escritores serán reemplazados en lugar de ser asistidos, que es lo que creo que sucederá. Pero, no hay confianza, retiro, tienes el sindicato de actores diciendo cómo se aterren estas 10 personas que dirigen estas empresas a ganar todo este dinero y no nos pagan. Bueno, si lo miras desde el otro lado a los 10 mejores actores se le paga más de los 10 mejores ejecutivos, no digo que ninguno de los dos tengan razón, en realidad es probable que a todos se les pague más en un extremo superior, lo mismo que yo decía en los otros dos videos. O sea, yo no estoy a favor de los CEOs. Ahora, yo entiendo que los CEOs tienen mucho más responsabilidad y muchas veces un actor gana 50 palitos en una producción y el CEO te gana 27 al año. También es más bonos, más un montón de cosas, pero tiene muchísimas cargas más. El tipo maneja 20 producciones y vos manejas una, actuás en una. ¿Está? Entonces, acá, que me vengan a decir las actrices que ganan 20 palos se vengan a poner en contra de los CEOs me parece totalmente ridículo. Ahora, si me viene y me habla un extra, me habla un actor de tercera, cuarta categoría y bueno, te entiendo y lo comparto y soy trabajador y estoy del lado de ellos, pero tampoco veo que los actores hagan mea culpa de cómo se bajan los lompas y aceptan cualquier papel con tal de ah, bueno, es inclusivo, ah, bueno, es esto, pero no les importan ni los guiones ni nada. Entonces, son tan o más culpables que de lo que pasa en el cine hoy en día. Entiendo que las cuentas haya que pagarlas, pero bueno, vos sabes hasta dónde, ¿no? La única idea que tuve, es decir, como medida de buena fe, tanto los ejecutivos como los actores mejores pagadores deben aceptar un recorte salarial del 25% para tratar de reducir, reducir la diferencia entre los que reciben salarios altos y los que no. Eso es una medida demagógica. Esto es lo mismo que con lo de los políticos, ¿no? No, el político brinda, dona su sueldo. Esto es demagogia y en sí les hace ganar, por ejemplo, yo no estoy en contra de mi ley ni nada, pero mi ley. Mi ley donó su sueldo, por ejemplo, ¿no? Que es un político creciente, bueno, ahora está medio estancado y se mandó un par de mocos, pero donaba su sueldo. Pero claro, vos para entrar tenías que hacer una base de datos con DNI, con documento, con celular, con todo. Esa base de datos, vos se la vendés a Movistar, se la vendés a Claro, se la vendés a un montón de cosas y sacás 22 veces más guita. Porque el negocio en la política no está en el puestito, sino está todos los negocios que podés hacer en el puestito, ya sean lícitos o ilícitos. La guita llama más guita, el poder llama más poder. ¿Está bien? Entonces, vamos, está bien, sería como un acto de buena fe y no te va a resolver el problema porque vos te lo bajás 25%, pero ese 25% no llegás a repartirlo entre todos los actores que no ganan un mango. Vamos arriba. Tampoco la boludez. También agregó, la única cosa que haría, pediría una fecha límite para el primero de septiembre. Hay una fecha límite de huelga. Creo que debería haber una fecha límite para llegar a un acuerdo porque a menos que suceda antes del primero de septiembre, las acciones y por supuesto, ¿a quién le importará Hollywood? ¿A quién le importa? Creo que a nadie le importa a Hollywood porque la verdad que me parece que es algo que realmente está en decadencia y tendría que haber algún tipo de Hollywood 2.0 que salga a competirle o que haya competencia como para decir, bueno, loco, si vos no te ponés las pilas acá, este te come. ¿A quién le importa? Por la verdad es que esto es un gran negocio tanto a nivel nacional como la exportación mundial, pero estas condiciones producirán un colapso absoluto en toda la industria. Bueno, ya después saca la nota, saca lo de Bob Weiger y la verdad que yo les digo me parece me parece que tendrían que tener la figura, yo no sé si estará o no, ya les digo, no sé mucho de sindicatos de Estados Unidos, pero acá en Argentina hay una figura que se llama conciliación obligatoria. Entonces, hace que sí o sí se siga rodando, ponele, es un paro de colectivos, entonces, no hay servicio de colectivos, entonces vos llamás a conciliación obligatoria, los tipos tienen que volver a trabajar y se tienen que sentar las partes sí o sí y resolver. Si no hay convenio, bueno, se vuelve al paro de nuevo y se llama una conciliación obligatoria hasta que después sí o sí arreglas, porque si no interfieren otras cosas del Estado que te bajan la caña. Me parece que tendrían que tener esa figura de conciliación obligatoria. Bueno, chicos, creo que he batido un récord, creo que lo que me propuse es bajar un poco bastante los los minutos y bueno, espero que lo hayan podido disfrutar. Ya iremos mejorando con esto de bajar el tiempo, de no estar tan trabado, de no tener que hablar a un ritmo que mucho no me gusta en pos de hacer más chico el video y sin más, como siempre decimos, y sí lo encuentro. Gracias. 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 Gracias.